¿Qué es la presentación de los pools de liquidez de apalancamiento de 5X? Este es un tipo de pool que no lo van a usar muy frecuentemente. Es un tipo de pool que nos va a servir para agarrar esos movimientos grandes en el mercado de más de un 20%. Nos ayuda mucho para las operaciones en SWIM y simplemente lo que tienen que hacer es ingresan al inicio de la plataforma Trading Different. Se van a abrir los pools y una vez que los tengan abiertos simplemente acá arriba en el panel de filtros van a ver que dice 5X. Le dan clic y van a ver que se abre una ventana nueva. ¿Por qué necesitamos abrirlo en una ventana nueva? Bueno, justamente porque la cantidad de datos que procesan los pools de liquidez es realmente muy muy grande. Y si nosotros los agregaríamos dentro de esta misma ventana que es la ventana donde tenemos todo el resto de los apalancamientos que siempre venimos manejando. 100X, 50X, 25X y 10X quedaría muy muy lento la carga de datos y como son pools muy muy precisos llevan datos a nivel de segundos del mercado. Es decir, imagínense que cada segundo que va pasando el mercado va almacenando datos y después grafica los pools de liquidez para cada uno de los apalancamientos respectivos. Entonces por una cuestión de velocidad y que no sature y además por una cuestión de practicidad de frecuencia lo colocamos. Enrique, que le mando un abrazo y le agradezco el trabajo porque realmente se rompió la cabeza para ver cómo le dábamos solución a esto. Lo terminamos abriendo en otra gráfica. Entonces, esta es la gráfica. Ya conocen cómo se filtran con los volúmenes de cada pool, cómo es el agrupamiento de las líneas de pool. Y acá lo ideal es mantenerlo en una temporalidad de una hora. Y fíjense que, sin embargo, ahora está la gráfica de Bitcoin pero no se ven justamente los pools de 5X. Bueno, eso es porque los pools de 5X van a estar siempre, los puntos de liquidación de todos los apalancados a 5X van a estar muy distantes del precio actual de Bitcoin. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es un pequeño sumao y empezamos a ver cómo se grafican los pools de 5X. En este caso, el precio está en los 47.200 aproximadamente y vemos que hay liquidez de los apalancados a 5X que está acumulándose bastante en el nivel de los 38.000, 37.800 aproximadamente. Y si seguimos bajando, vamos a ver que incluso hay liquidez vieja a la altura de los 28.000. Si nos vamos a la parte superior, con respecto a este nivel de precio, vamos a ver que se empezaron a acumular apalancamientos de 5X en las zonas de los 56.000, 57.000, el último Holtan High y por arriba, perdón, no fue el Holtan High, los 57.000, 57.000, 58.000 y vemos también algo en los 60.000. Si nos vamos más para arriba, ahí recién, vamos a ver liquidez por arriba del último Holtan High, que son los 67.800, 72.000 y vemos un poco más arriba, lo cual se va borrando a medida que se desplaza. En este caso, si nos venimos a medir, vamos a ver a partir de cuándo, qué porcentaje se está borrando el precio, que sinceramente no me acuerdo cuánto me había dicho Enrique, para dejar de considerar los pools viejos, 59.444, ya llegó un 20. Creo que era 25.25, Iván, buenas, recién llegó. Hola, Damián, querido. 25.25 creo que era, si no recuerdo mal. No, ahora fíjate, mirá. ¿Está más? Sí, los pools de 5X están a más de un 40% de distanciamiento. Y los pools, el resto de los pools, que antes se borraban a un 25%, lo extendimos a un 30. Enrique ya está trabajando también en cómo hace para que darle, extenderlo un poco más, que la carga de datos de los pools no se ralentice. Entonces, bueno, está trabajando en eso. Cuando haya una nueva actualización, les estoy avisando. Entonces, los de 5X quedan con un distanciamiento de un 40% y los típicos de un 30%. Sin embargo, siempre podemos recurrir a lo que ustedes ya conocen, es si vienen a gráfico de una hora y se van para atrás para ver hasta dónde llegaba la última liquidez. En este caso, venimos hasta los 77.000. Para ir contemplándonos, si es que el precio sube rápidamente hasta esta zona. Por ahí, si pasa mucho, mucho tiempo, estamos hablando, por ejemplo, más de tres meses, bueno, se puede llegar a despreciar porque se llega a intuir que esas posiciones ya fueron cerradas, se acomodaron a break even, se tomaron take profit parcial o previamente fueron saltando los stop loss. Pero bueno, básicamente tenemos estos pools de 5X. Fíjense que por justamente el distanciamiento que está con respecto al precio, el precio va a tardar en llegar a los pools de 5X, ya sea para arriba o para abajo. Va a tomar su tiempo. Si yo me voy desde este nivel de precios hasta la parte final del pool, fíjense que hay más de un 20%. Entonces, por eso es que les digo que los vamos a contemplar para esos movimientos bruscos del mercado que estamos esperando normalmente. Es ahí donde vamos a tener que visualizar, principalmente para esos movimientos grandes, movimientos en swing, que van a ser estos típicos movimientos. Estas caídas de velas grandes, que ya se dieron un par de veces en los últimos meses, entonces, por eso terminamos decidiendo en habilitarlos. Por ejemplo, se dio acá, acá en esta zona hubo una liquidación de pools de 5X, se dio en esta otra caída. Fíjense que no es muy frecuente. Se dio en esta subida, cuando termina de barrer los pools de 10X y sigue subiendo, fue a liquidar, si bien lo va haciendo escalonadamente, sin tener tanta fuerza, va a barrer los pools de 5X y recién ahí termina rebotando. Después ustedes pueden hacer el backtest respectivo para ir en la gráfica y ver cómo fue liquidando cada uno de esos pools. Y ahora la cuestión, y lo más importante, es cómo los filtramos. Fíjense que si yo filtro pools de 5X mayores a 10, prácticamente para abajo voy a tener una zona toda pintada. Y lo mismo si me voy para arriba. O sea, va a ser mucha la zona con nitidez. Entonces, por ejemplo, si estamos buscando un rebote, en este caso, por ejemplo, en short, no me va a permitir aprovechar un rebote, por ejemplo, en esta zona. Si yo considero mayores a 10, me tengo que irse hacia el final del pool y buscar una zona sin nitidez, que es lo que siempre hablamos y tenemos establecido como premisa. Buscar una zona sin nitidez para colocar nuestro stop block por si es que el precio sigue de largo. Si me voy para arriba, lo mismo, incluso. Entonces, como ya sabemos, a medida que el apalancamiento va disminuyendo, el volumen de los pools tiene que ir aumentando. Fíjense que para los pools de 100X, nosotros filtramos mayores a 5 millones. Para los pools de 50X, filtramos mayores a 10, mayores a 15, dependiendo el momento del mercado. Para pools de 25X, ya vamos mayores a 20, a 25, a 30, incluso a 40 para ir un poco con mayor precisión. Bueno, para los pools de 10X, mayores a 30, sí o sí, donde empezamos a ver un grupo con confluencia. Bueno, en este caso va a ser lo mismo. Para los pools de 5X, si bien podemos considerar mayores a 30, normalmente lo vamos a utilizar mayores a 50. Ustedes, pues, van y hacen un backtest a ojo, simplemente. Esto no hace falta que se vayan mucho tiempo para atrás en la gráfica. Pero, van a ver que los pools mayores a 50 millones van a ser los más relevantes. Vamos a utilizar los pools mayores a 30 de 5X cuando estemos esperando un movimiento grande del mercado, ¿sí? Es decir, que son los típicos movimientos que venimos hablando, normalmente, en la comunidad de Discord, cuando vemos que el precio ya, por ejemplo, ha subido demasiado, las últimas subidas ya lo hacen con poco volumen, hay divergencias en los volúmen, se ve una resistencia en esos niveles, es decir, hay una resistencia real, le cuesta nitear los pools de arriba, ¿sí? Ya lo empieza a hacer escalonadamente y se ven rechazos para abajo. El Open Interest aumentó significativamente. Hay mucho en juego. Se ve que viene subiendo hace mucho tiempo sin un retroceso respectivo. Bueno, cuando se dan ese tipo de escenarios, que son los que normalmente evaluamos, ahí lo más aconsejable es no estar filtrando los pools de 5X mayores a 50, porque fíjense que en este caso yo no podía posicionar al final del pool y, sin embargo, tenía que poner un stop loss muy, muy alejado para que no me lo toque. Y en ese caso seguramente me lo tocaba. Supongamos que lo ponía acá, por debajo de este último pool de 5X, tenía que ser un stop loss mayor a un 4% para que este mechazo, cuando barrió los pools de 5X, que confluían además con pools de 25 y 10X, no me pueda tocar mi stop loss. Entonces, cuando vemos y esperamos una caída fuerte del mercado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí sí nos vamos a mayores a 30. Y ahí sí empezamos a posicionarnos al final del pool. Esto, si se van para atrás, van a ver que se repite bastante, sobre todo también cuando va subiendo el precio para ver hasta dónde llega. En los escenarios anteriores de la caída, lo que fue en mayo del 2000... Vamos a ir para atrás a ver si se carga rápido esto. En mayo de este año, también se vio que el precio llevó hasta los pools de 30 y recién ahí rebotó. Entonces, ante la duda, filtramos mayores a 30 y recién ahí nos colocamos. Cuando vemos que el precio ya cayó y viene lateralizando, en esos momentos recién ahí vamos a activar pools mayores a 50, como en este caso. Fíjense cómo... Acá, bueno, estamos en zona de soporte. El precio no llegó ahí hasta abajo a barrera los pools de 5X. En ese caso, tampoco había llegado a barrer los pools de 25X, recuerdo. Pero vamos a dejar que vaya cargando. Fíjense la cantidad de datos que son como... Bueno, es difícil agilizarlo al algoritmo. Pero bueno, se va evaluando. Fíjense que, por ejemplo, en esta subida, si yo me quedaba mayores a 50, el precio quedaba hasta ahí nomás. Vemos, si filtramos mayores a 30, y se carga algo más de liquidez. Bueno, acá tendríamos que contrastar con los pools de 25 y 10X que va formando mientras se va realizando la subida, que eso siempre es normal. Fíjense cómo acá también el precio avanza rápidamente, sube, a pesar que es una vela de una hora, porque había un conjunto de pools de 5X mayores a 30. Pero bueno, vamos a ir, digamos, filtrando los pools de distintas formas, tanto mayores a 30 como mayores a 50. Para los movimientos grandes, entonces, del mercado, sí o sí mayores a 30 para ver los últimos lugares donde poder posicionarse y colocar un stop loss que no sea un porcentaje tan elevado. ¿Cuál es la mejor forma de poder operar estos pools de 5X? Es haciéndolo con un apalancamiento muy bajo. Acá no puedo entrar solo apalancado. Si bien yo puedo llegar a agarrar una posición con mucha cantidad de contratos, y si estoy con mucha cantidad de contratos, quiere decir que estoy utilizando un apalancamiento por lo menos arriba de 5X, y me puede dar una ganancia gigantesca, en este caso, por ejemplo, si era un rebote y más de un 8%, apalancado de 10X, un 80% es muchísimo. Pero también el riesgo es demasiado elevado, porque fíjense cómo la misma inercia de cómo empiezan a saltar todos los stop loss y puntos de liquidación, puede hacer que la mecha, por falta de liquidez más abajo, termine saliendo del pool, como podemos ver en otros escenarios de liquidaciones de pool. Entonces, en ese tipo de casos, nosotros tenemos que tratar de colocar un stop loss bastante alejado. Para eso, para poder... Si lo filtras por menos cantidad, 10 millones, algo así, no llega a la mecha. Vamos a ver. Fíjate lo que decíamos ahí, de 10 millones prácticamente queda conectado con el siguiente pool, entonces yo me podría posicionar acá abajo, o sea, me tengo que ir... 01 le pusiste. 01 le pusiste. Ah, perdón, perdón. Gracias. Igual está toco. Está difícil igual. Bueno, sí. Ahí, a ver, está complicado, porque yo en este tipo de escenarios también me seguiría ubicando en esta parte, al final del pool. Y tal vez sí me stop loss por debajo de este grupito de pool previo al siguiente pool grande. Acá tengan en cuenta que nosotros siempre hablamos, fíjense, de el pequeño besito que le puede dar al siguiente pool antes de rebotar, ¿no? Es decir que barre el pool que tiene más cerca, hace un pequeño salto y no llega a meterse al siguiente pool, sino que termina rebotando ahí. Bueno, podríamos considerar la misma premisa, pero, volviendo al tema, eso nos obliga a colocar un stop loss bastante largo. Entonces, como el stop loss tiene que ser largo, el apalancamiento va a tener que ser chico. Va a tener que ser chico o va a tener que ser una posición por spot sin stop loss directamente. ¿Por qué? Porque por spot simplemente yo puedo poner órdenes de compra sin stop loss porque puedo incluso repartirlas acá al final de este pool y dejar algo de colateral para hacer una reentrada acá. En este caso, o sea, estaría entrando con un apalancamiento menos de una X. ¿Sí? Porque yo estaría dejando liquidez pendiente con colateral para hacer una reentrada en la zona de más abajo. Yo sé que después de una caída fuerte un rebote importante también va a tener. Entonces, acá sí, como es por spot, puedo darme el lujo de no colocar stop loss y darle el tiempo que sea necesario al precio hasta que llegue para arriba. Bueno, en este caso lo hacía bastante rápido, pero si me toca esperar en el peor de los casos un mes, dos meses por spot, no termino perdiendo, simplemente es esperar. Entonces, para que lo tengan en cuenta, o sea, el apalancamiento para operar estas operaciones en SWIFT sí o sí tiene que ser bajo. Salvo que yo esté dispuesto a perder lo mismo, ¿no? O sea, si hacemos 8% para arriba y 8% para abajo, que esté dispuesto a perder apalancado por 10X un 80%, que es una locura. No es una gestión del capital apropiada. Lo que tengo que buscar siempre es que ese porcentaje de pérdida no sea mayor más o menos al 2% o al 5% de mi cuenta. ¿Para qué? Para justamente poder operar varias veces y si me toca una etapa de drawdown donde son varias pérdidas consecutivas, no me absorba demasiado capital de mi balance y yo pueda seguir operando tranquilamente para justamente salir de esa etapa de drawdown. Que es lo que enseñamos siempre en el curso. Entonces, bueno, eso básicamente para que para que lo tengan en cuenta a ver, les va a pasar les va a pasar que van a empezar a conjugar los pools de 5X y a la misma vez de 10X y van a haber zonas que van a estar prácticamente completamente unidas por liquidez. Por ejemplo, los pools de 10X hasta el momento llegan hasta los 42 y pico si mal no recuerdo 41.700 vamos a darle mayores a 30 y vamos a ver hasta donde llega bueno, si quisiéramos colocar un stop loss podemos ir mayores a 15 en este caso por fuera de la liquidez incluso en esta zona 41.400 pero yo sé que más o menos hasta los 41.900 puedo ver un mechazo barriendo los pools de 10X entonces si yo me voy acá y marco mis pools de 10X fíjense que directamente empieza a confluir con los pools de 5X van a haber liquidez permanentemente en todo el tiempo pero nos van a servir a nosotros como referencia de entender qué está pasando si vemos una caída que ya barrió los pools de 10X el precio tuvo un pequeño rebote y sigue cayendo para abajo estamos entendiendo el contexto de qué es lo que sucede entonces en ese caso podemos o tomar el riesgo de decir opero me posiciono al final del pool de 5X en este caso vamos mayores a 30 suponiendo que empieza a caer con fuerza veo un pequeño rebote y sigue cayendo con fuerza y digo bueno tomo el riesgo de colocarme al final del pool de 5X de 30 millones puedo poner órdenes de compra acá y órdenes de compra acá con un apalancamiento muy bajo y un stop loss en este caso por debajo de los 27.000 aproximadamente o simplemente no opero y digo bueno yo más o menos ya sé hasta dónde puede llegar a caer tengo algo de saldos en USDT de colateral y directamente pongo órdenes de compra acá sin stop loss espero que el precio caiga me compre hago una buena compra rebote y recién ahí tomo ganancias de esa operación por el spot pero no me arriesgo si estoy viendo que hay mucha liquidez acá abajo de otra forma cómo podemos aprovechar esta información también si vemos que el precio cayó empezó a barrer los pools de 10X y yo afortunadamente me posicioné en un pequeño pool de 100X en short no me desespero en cerrar toda la posición en short al final de los pools de 10X dejo algo guardado por si es que veo un buen rebote puedo hacer una reentrada en la parte vamos a simularlo acá están los pools de 10X el precio empieza a caer yo entré acá en esta zona en short por ejemplo en un pool de 10X me voy a la parte final del pool de 10X tomo ganancias del 80% veo un rebote respectivo producto de que barrió un pool grande de liquidez cuando veo que empieza a barrer lo que decimos siempre el pulsito de 50X busco hacerle una reentrada entonces mi posición que ya había quedado de un 20% pasa a ser de un 40% de mi capital inicial con que inicia acá arriba y aumente mi posición especulando de que el precio va a volver a bajar ya sea a un retest del último mínimo después de haber barrido donde no me voy a apresurar a cerrar todo porque sé que el precio puede llegar a seguir bajando con fuerza para los pools de 5X que están acá abajo entonces esa información me sirve para no apresurarme no cerrar completamente una posición dejar correr mejor un take profit y ahí ya empiezo a plantear por ejemplo bueno me voy mayores a 50 primero ok hasta donde llega la parte final mayores a 50 acá mi primer take profit de esta reentrada mi primer take profit saco otro poquito acá y dejo algo por si es que va por este último pucho en los 28 entonces Iván si aprovecho a leer una consulta de Katrin si dice creo que en spot 8% no sería mucho porque es 8% de mi entrada que sería 10% de mi cuenta porque yo no entraría con toda la cuenta porque si coloco menos me sacaría el stop loss exacto exacto totalmente o sea por spot considerar un stop loss de un 8% o un 10% no es mucho pero sin embargo fíjense que nosotros yo por spot directamente nunca utilizo stop loss nunca nunca ¿por qué? porque siempre sé que la pérdida pasa por mi decisión nadie me obliga a perder en ese caso lo peor que puede llegar a pasar si estoy realizando una compra es que me quede con bitcoins y yo soy una persona que creo en bitcoins creo en la tecnología creo a largo plazo y lo peor que me puede llegar el peor 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 escenario es decir bueno tengo que esperar cuatro años más para el próximo Halloween Day que haya un nuevo pull run es el peor escenario que me puede llegar a pasar entonces directamente decido no poner absolutamente nada en riesgo por más de que tenga los pulls de liquidez y sepa que acá en esta zona por ejemplo no hay liquidez y que acá por debajo de los 27 no hay liquidez directamente no asumo ningún tipo de riesgo ahora fíjense que con la información de los pulls de liquidez por spot siempre siempre nos vamos a garantizar un rebote porque nosotros no estamos comprando por spot en la parte inferior de un rango que vendría a ser acá y quedamos atrapados en este caso en los 46.000 nosotros siempre vamos a estar comprando en números inferiores en precios inferiores o sea si nos vamos a un gráfico diario fíjense que nosotros en este caso estaríamos planteando veamos bien acá compras en 33.000 compras en 30.000 y compras en 28.000 nos vamos al gráfico de un día estamos planteando niveles de compra en 33.000 niveles de compra en 30.000 dijimos niveles de compra en 28.000 nosotros no estamos comprando acá arriba no estamos quedando atrapados en una posición con desventaja estamos comprando en mínimos de mínimos y sabemos que como hay liquidez y se ve siempre que tiene este efecto es decir liquida y como es un movimiento artificial donde empiezan a saltar todos los stop loss y puntos de liquidación el precio tiene que volver a normalizarse un poco después de esa caída entonces oportunidad para salir con profit siempre la vamos a tener nosotros recuerden eso es compra por spot compra por spot sin stop loss ahora si voy a utilizar apalancamiento por ejemplo a 2x o a 3x en este caso si tengo que utilizar stop loss porque me puede pasar lo que pasó ya antiguamente en un escenario de crash donde en cuestión de vamos a venir donde estamos acá fíjense como en una cuestión bueno en 2 días cayó más de un 50% pero ya venía de caer un 25% más un 20% más es decir cayó 70% en esto que son es una semana y media más o menos entonces ante un eventual crash donde acá termina de liquidar incluso a los apalancados por 2x tenemos que tener un stop loss que nos diga no ok acá hay un crash no le importa la liquidez de acá abajo acá hay un panic sell que va a seguir bajando el precio entonces bueno si sigue bajando que me saque con stop loss con una pérdida considerable que está medida y calculada en base a mi gestión de riesgo pero no me liquida no me liquida ni la posición y no me liquida la cuenta entonces eso es lo que tratamos de ver cuando utilizamos apalancamiento evitar a toda costa que nos liquiden fíjense que si yo compraba por spot y lo hacía en este caso por decir un número en los 6.000 que mucha gente lo estaba esperando ahí a la semana siguiente ya tenía posición de salida en los 7.000 a los 10 días 8 días fíjense a los 8 días a los 21 días 28 días ya estaban los 7.500 aproximadamente 7.400 si esperaba un mes ya estaba en ganancias de nuevo ven a lo que me refiero o sea de cómo poder utilizar esta información para operar por spot ¿por qué? porque en este caso los pools de 5x iban a estar aproximadamente ya les digo creo que es un 39,5 19,5 desde el último rango que es este rango de precio iba a estar aproximadamente acá el foco más grande casi un 20% el foco más grande de liquidez de 5x entonces yo me iba a ubicar bueno ok del foco más grande un poquito más abajo después se pueden ir a comprobarlo en la gráfica y tal vez me posicionan en los 6.700 pero ok yo no estoy entrando en precios en precios elevados en compra siempre va a ser dentro del big picture del análisis macro voy a estar entrando en precios inferiores entonces por eso si nos sirve esta información pero bueno cada vez estamos operando más posiciones en swing vamos perfeccionando más la técnica recuerden que nosotros empezamos como como scalpers siendo especialista en esto entonces ahora que seguimos ampliando la experiencia en movimiento swing en considerar otro tipo de datos en revisar los volúmenes las divergencias los datos de la blockchain que va pasando con los fundamentos importantes como por ejemplo la minería etc si nos interesa saber también como operar y perfeccionar mejor nuestro swing para aprovechar mejor del mercado así como nosotros llegamos a congelar gran parte de nuestros activos por arriba de los 60 pasar los VST y después terminamos recomprando en esta zona en este caso utilizando los pools de 10X no fue en precios mínimos creo que el pool más chico de 10X llegaba a los 43.000 aproximadamente de los pools viejos que coincida mucho con los pools de 5 en este caso así que bueno esto es importante que entre todos vayamos utilizándolo se lo va a utilizar relativamente poco pero si tenerlo en cuenta para entender el contexto de qué está pasando cuando vemos que el precio ya barrió los pools de 10X y sigue largo ¿no? ¿qué pasa? bueno tenemos una posición más para controlar que son los pools de 5X y sin dejar de contemplar cuando hay compra o cuando hay venta orgánica del mercado ¿sí? cuando hay compra y venta real ¿por qué? porque si vemos que por ejemplo el precio empieza a bajar ¿sí? y en esta parte del pool de liquidez simplemente barra una parte y rebota y dejó la parte con mayor liquidez activa ok acá esto es una alerta para nosotros ¿cuál es la alerta? bueno justamente que empezó a haber compra orgánica real en el mercado ¿sí? e incluso no dejó barrer los puntos de liquidez más fuertes dentro del mercado entonces esa información nosotros también las utilizamos a nuestro favor si nos vamos un poco para atrás había visto yo un escenario muy similar con el que habíamos nombrado hace rato que justamente se produce el rebote por eso acá en esta zona vamos a darle tiempo que tare ahí vamos en esta zona además coincidían si después se van a la gráfica pools de 10x y 25x también y a pesar de eso el precio va cayendo tiene una zona de liquidez ahí se va a cargar muy grande en esta parte fíjese como el precio se mete y sin embargo no puede no puede barrerlos y no puede barrerlos porque recuerden que los movimientos que hace el precio para meterse dentro del pool de liquidez son básicamente movimientos con movimientos artificiales o sea que los van forzando los bots de liquidez para que el precio se meta y empiecen a saltar todos los stop loss pero se barre completamente cuando en esta zona realmente no hay demanda es decir que todas las órdenes sell empiezan a saltar y van tirando el precio hacia abajo pero si hay realmente interés de compra empiezan a saltar los stop loss y puntos de liquidación con órdenes sell market empiezan a tirar el precio hacia abajo y de repente se frena porque justamente aparece la demanda la demanda real que dice vos a ver entre comillas le está diciendo a los bots ok vos forza el precio mételo ahí como quieras pero hay un punto de interés que a mí me interesa no voy a dejar que el precio pase hasta que no absorba todas mis órdenes de límite de compra que pueden ser órdenes ocultas órdenes hidden o no o pueden ser simplemente puntos donde apenas el precio se mete empiezan a ejecutarse como órdenes market para aprovechar todos estos órdenes en sell que empiezan a usar entonces bueno ese tipo de información para nosotros siempre es relevante porque vemos que lo intento una vez en este caso lo intento otra vez recuerden que esto está en gráficos de una hora es decir que en esta vela de una hora tal vez lo intento dos veces a cinco minutos acá tal vez lo intento otras dos veces habría que revisarlo bien pero lo intenta repetidas veces y fíjense cómo a medida que va rangueando el precio empieza a ser mínimos más altos esto es recuerden siempre un efecto un síntoma de que hay demanda real acá ya tenemos la primera alerta de que el precio no se pudo barrer toda la liquidez que había acá abajo tenemos la segunda alerta que mientras va rangueando el precio los mínimos cada vez son más altos y por supuesto acá arriba se van acumulando pools de 50 y 25x que van a permitir y van a ser de puente para que el precio después termine rompiendo alance fíjense cómo después toda la liquidez de 5x que se fue formando mientras el precio estaba abajo la termina barriendo esta liquidez normalmente siempre siempre va a conseguir con 25 y 10x porque en el medio va rangueando y va formando liquidez nueva así que bueno eso para para cerrar muchachos para que lo tengan en cuenta pueden revisarlo ahora tranquilamente en el histórico cualquier duda o sugerencia o cualquier cosa que hayan observado que yo en este tiempo mientras lo hemos tenido a los pools de 5x evaluándolos internamente no haya yo podido ver y ustedes estén viendo y quieran aportarlo a la comunidad bienvenido sea esto es una herramienta más que en sí va a necesitar mucho forward test o sea testearlo en vivo para ver cómo se va comportando en conjunto con el resto de la liquidez con el resto de los indicadores con el open interest entonces todo eso lo vamos a poder ir manejando cada vez mejor así que bueno desde ya todos los aportes son muy bienvenidos en la comunidad de Discord ahora sí leo algunas consultas que hayan cualquier otra cosa no sé Rodri si hay algo más no Rodri salud ahí que se tenía que retirar ahí saludó en el chat ahí saludó en el chat ahí estoy leyendo tenemos algo más ¿da bien? en el chat no no yo que no yo creo que estaba nomás arriba cualquiera que tenga alguna duda que quiera consultar por micrófono lo que sea lo puede hacer hola Iván aquí Odín una consulta ¿qué tal Odín? bien bien mucho tiempo sí 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 te vi activo las últimas semanas ahí en la comunidad operando sí solo va el Discord cuando aparezco ¿cómo estás tú pebe? ¿todo bien? bien 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 también trabajando trabajando mucho yo tengo la intención de que la primera semana de enero puedan tener ya el Trendif con las estrategias específicas así que corto esto y sigo puliendo ahí algunas premisas y evaluando todos los distintos escenarios eso sí tiene que estar bien claro con premisas bien claras y evaluando todos los escenarios posibles de Bitcoin no es tanto como los pulis de 5X que es bastante discrecional donde se puede ubicar uno y donde el otro no pueden haber distintas perspectivas que bueno felicidades porque me acuerdo que a principios de este año fue que empezó todo la plataforma y todo así que el año el año bien celebrado el ancho en porcentaje del pool porque me llamó la atención lo del spot para no poner stop loss y así asegurar con el tiempo tipo swing ciertas ganancias de los pools normales más o menos qué porcentaje o qué anchura tienes en los pools como para poner los spots en la parte más baja de los pools tienes como un estimado porque los pools muy buena pregunta muy buena pregunta para los nuevos les aclaro nosotros siempre determinábamos o sea tenemos un grupo de pool en este caso y decíamos ok de la mitad para abajo normalmente al 70% de este porcentaje es decir si veníamos acá y medimos a ver cuánto de ancho tiene el pool decimos bueno un 17% un 17% para que más o menos lo calculo acá por 0.7 es un 11% entonces yo puedo decir a un 11% casi 12% puedo empezar a colocar mis entradas de compra eso lo utilizamos principalmente para la confluencia de pools de 50x y 25x para empezar a posicionarnos porque hay veces que la mecha no llega hasta el final del pool porque justamente empieza a aparecer oferta o demanda real en el mercado en este caso la verdad que no lo bactestéen es una pregunta muy buena y no lo bactesté como para decir che vamos a tener mayores probabilidades que nos toque una entrada al 70% o al 80% la verdad que no lo hice yo estuve mirando algo como no son muchas veces y sabes que obviamente no anoté pero las 3 o 4 que vi siempre se va al espacio vacío al espacio vacío entre los dos pools grandes como pasa pocas veces en los 10x viste que uno dice che este pool de 10x se lo comió cargadísimo y ves se extendió al vacío de 30 y le bajas a 10 pero en 10x fácil porque no están los 5 y aparece algo pero en realidad es el espacio vacío antes del otro pool de 10x grande y estaba mirando que eso lo hace porque es como un mini crash el 5x cuántas veces pasa en el año es un mini crash 3 veces pasarán el año entonces miren esto hablando del mini crash o sea el precio venía desde acá arriba ahí es donde vos anunciaste el sumo anterior que iba a bajar el precio viene bajando desde el último high a este nivel de rango ya viene bajando más de un 15% que ya es un retroceso considerable para BTC es donde decimos ok bueno es un retroceso donde saca sí o sí a los apalancados por 10x y puede seguir después subiendo ok bueno después nosotros sabemos que por abajo quedaba todavía muchísima liquidez que la había perdonado reiterativas veces tanto durante la subida como en este nivel de rango y sin embargo vuelve a caer fíjate más de un 30% más es decir un 50% en total o sea tranquilamente es un crash nada más que en este tipo de escenarios como lo va haciendo más escalonadamente con más tiempo con algunas perspectivas que nosotros si las visualizamos no hay un contexto de crash y de pánico simplemente es una corrección que la estábamos esperando el mercado no la catalogamos como tal pero porcentualmente un 50% sí tranquilamente es un crash y esa observación está buena que decís Damián para que bueno la empecemos a tener en cuenta que excede siempre los pools de 5x entonces si es siempre así nos vamos y facteteamos que por ejemplo todos los pools de abajo los excede pero los de arriba tal vez no ok nos posicionamos al final del pool de 50x o 30x o 30 millones nos posicionamos al final en este caso no varía el nivel de precio y lo dejamos ahí sin embargo volviendo a la pregunta de Odín fíjense que si yo compraba simplemente y decía ok de este grupo de pool 17% el mismo porcentaje que estábamos midiendo hace rato son cuentas matemáticas al 11 y pico al 12% me coloco acá igual estoy en ganancia fíjense a la sobra sí a la hora siguiente ya estoy en ganancia con más de un 4% por spot y no es despreciable para nada y si lo dejo correr porque digo bueno es una compra interesante fíjense que si lo dejaba correr y decía no hasta acá simple yo lo hubiese dejado correr hasta los pools de 25x de arriba que fue lo que barrió acá en este robot tenés un 8% y un 8% sin estrés sin estrés del top sin nada y tal vez estás entrando acá con el 30% de todo tu capital en USDT porque podés dejar 30% más acá y otro 40% más acá abajo listo entras con un 30% de tu capital un 8% y bueno es prácticamente sin riesgo un muy buen profit entonces tranquilamente se pueden posicionar a partir del 70% ahora que yo a partir de medirlo al grupo de pools diga ok del 70% para abajo divido mis entradas es decir que si yo debo de utilizar un 30% para mi primera compra y ese 30% lo divido 10 10 y 10 ok mucho mejor mucho mejor porque aumento mi posibilidad de agarrar un mejor precio y sobre todo Iván porque lo puedes poner y te puedes ir a dormir exacto si lo dejas ahí a ver yo lo tengo así yo por spot vine todo el año operando así tanto para comprar como para vender y me ha dado muy buen resultado prácticamente revisando muy poco los pools en ese momento al principio de 10x y después si cuando ya empezamos a tener internamente los de 5x y revisándolos muy poco muy poco y simplemente planificando y diciendo ok voy a agarrar un rebote en un punto de liquidez grande y donde voy a cerrar en mi pool contrario de 50x o 25x dependiendo como vea la fuerza del rebote punto yo sé que yo venía haciendo con la jetcoin pero no sé me había ocurrido hacerlo con los pools mira ah ahí está ese es otro tema creo que bastante importante ¿no? tema altcoins a ver yo sé que por ahí para el scalping si nos sirve decir ok tenemos por ejemplo a ver lo veamos acá el ejemplo nos vamos arriba y decimos bueno tenemos acá del precio actual hasta arriba un hasta 2.5% más o menos un pool de el final de un pool de 50x ok buenísimo si yo tengo un pool de liquidez acá puedo decir ok me voy a ripen y espero una subida así porque estoy también en long en bitcoin entonces si bitcoin sube ya tiene posibilidades de barrer este pool que lo viene aguantando hace un par de días y seguramente lo va a barrer en cualquier momento vamos a ver un velazo para arriba y estoy operando también en otros altcoins y en un scalping si me funciona un 2.5% para replicarlo en otro altcoin tengo que saber tengo que saber que para utilizar los pools de 5x no va a funcionar igual si bitcoin cae un 30% las altcoins van a caer un 40% un 50% el porcentual el swing de las altcoins es mucho más grande yo a ver la pregunta sería que lo lógico de eso es que hasta cierto punto bueno obviamente sabemos que sacan todas las las órdenes del order book normalmente ¿no? cuando hay caídas tan fuertes entonces obviamente que un altcoin que tiene menos liquidez que bitcoin sacando o sea todo cada más espacio las mismas órdenes es más grande entonces con órdenes grandes cada cierto espacio de un 0.5% capaz que en esa altcoin está cada un 1% entonces le sacan 10 órdenes a cada lado lo que pasa es que en el otro se suma un 50 y bitcoin cayó un 30 me hago la idea de la explicación un poco matemática así también suben por la poca liquidez le meten un poco de millones es toda una cuestión de liquidez y no te suben un 12 exacto y ahí si es importante a ver si van a operar altcoins yo yo me aferraría a las altcoins más fuertes Ethereum BNB todas las las importantes no me iría a ninguna shitcoin para quedar atrapado por mucho tiempo ahí prefiero quedar atrapado en caso extremo en caso extremo estoy hablando que por ejemplo yo venga sin los pools de liquidez y digo ok opero por spot y compré el 64 mil por spot sin stop loss y se me fue el precio para abajo y nunca cerré y me quedé en los 64 mil ok si eso sucede yo prefiero tener que esperar al próximo bull run en bitcoin que en cualquier otra shitcoin que puede desaparecer ya cada dos años entonces eso considerenlo bien a la hora de decir che estoy operando por spot sin stop loss o sea los sin stop loss es únicamente bitcoin y ethereum personalmente por más de que me gusten otros proyectos como ada solana ave varias defy hay también ahí muy bien avalanche después yo me prefiero tener que jolgar únicamente bitcoin y ethereum esas son ya cuestiones personales sí depende mucho de cómo va la empresa el proyecto como decía Manu que lo está estudiando mucho es como una mini empresa depende de cómo va la empresa si le va muy bien obviamente que esto volatilidad una empresa te sube un 10% te sube un 200% pero si le va medio pelo o mal exactamente exactamente si le va a ver es una empresa tal cual puede irle mal tranquilamente no se confíen no todas las altcoins son descentralizadas así que bueno eso es importante que lo que lo consideren pero si lo que es muy muy importante no entren en ship no vayan a dogecoin no vayan a dogecoin no vayan a ship no te iba a decir que eso también no sé si es muy real eso sí de la empresa porque ahí antes de que bitcoin el anterior máximo que había sido el 60 y la ship con llegaron de repente por ejemplo en el caso de la que ando yo me quiero prenderle fuego que es tita llegó a 15 y la empresa en aquel momento no es que haya hecho no sé qué como para que llegara a 15 y ahora está en 4 exacto es que la la pompean horriblemente la pompean sí 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 los porcentuales van a ser este mucho más este salvajes por la falta de liquidez este fíjense que lo que decíamos siempre los grandes capitales invierten y tienen que vender bueno a quién le venden si no tienen a quién venderle van a bajar el precio hasta que terminen de liquidar sus posiciones o sea hasta que terminen de hacer efectivo y saquen ganancias de todas sus posiciones entonces este ojo ojo con eso por ahí había un análisis del 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 cripto hay nunca se me van se me acuerdo el nombre del del canal siempre lo veo el que recomienda el trendif punto cripto punto cripto que decía creo que en un informe que el negocio de los grandes operadores no era lo que nosotros pensamos o sea nuestra opinión comprar barato y vender caro no ello es elevar el precio artificialmente vender arriba y después recomprar abajo pero por la falta de liquidez y por el exceso de plata que tiene en este mercado que para lo que el mundo esto marque es una pulga esto todavía totalmente totalmente esto en volumen maneja muy poco capital entonces y además no está regulado entonces todas las maniobras de manipulación las pueden hacer tranquilamente una pregunta ahí mira no sé no entendí bien ahí en el chat de a ver me parece que la bajada no de Catherine a ver quien la quiere leer también la lees vos dice antes de esa liquidación un poco más arriba hubo una liquidación más pequeña como se analiza esa porque el precio siguió bajando como se interpreta esa primera liquidación porque esa vela tuvo un buen recheck creo que se estaba refiriendo porque hace un ratito al me parece que al de 5x creería que es esa pero no sé en qué nivel Catherine cuál es la liquidación de arriba que decís será la mechita ahí esa esta esta de acá ahí está esta fue un pool de 10x es más yo agarré esta operación en long y automáticamente acomode mi stop loss a ver con el pool de 10x como sabía que había liquidez más abajo o sea fue porque había un pequeño espacio ahí sin liquidez listo ese rebote fue grande ese rebote fue grande de hecho no pude sacar ganancias porque dije bueno me agarró bien un 3-4% y siguió bajando me sacó breakdome si te fijas yo antes ya llevaba 5 retes en esa zona antes de bajar esa mechita claro sí debo pegar el besito sí mirás toda esta zona subió ahí sube te engaña a medio mundo y después le revientas a todo el mundo es el abismo de Ricardo que siempre tiene razón es el abismo sí porque está moviendo lo que hay abajo y muchas veces hace eso pero muchas veces vemos que va y va y va y no va y lo devuelven es más pasó anoche yo lo estaba esperando abajo 46 estuvo la HF clavada por lo menos con una pared gigante en 46.00 en un segundo y la cuarta vela recién lo bajaron 120 dólares esa mechita y lo rebotaron rapidísimo acá y yo lo estaba esperando ahí al final yo digo bueno se pasó claro y no llegó lo aguantaron los 40 1, 2, 3, 4, 5 velas 6 velas la HF estaba terrible lo estaba viendo en vivo en 46 fíjate que las otras dos tiene clavado 46.00 y la anterior también exacto mira el low es porque la gente se llamó y compraron ahí justo toda la gente no y sabían que tú estabas más abajo entonces lo subimos de nuevo claro y ahí no me dejaron entrar los desgraciados que yo ahí lo operó Emma creo que le sacó excelente a los 100x y yo esa esa primera bajada la vi pero como venía tan loco la primera entrada la puse al final del pool y después puse una más y con un stop ahí cerca del otro pool y digo si me saca me saca porque ahí nomás en los 45 300 45 16 100 ya empieza lo grosso entonces no me voy a quedar lo que estábamos haciendo recuerden yo le había pasado esta entrada y decidimos despreciar los pools de 10x o sea que a partir de acá para abajo lo íbamos a empezar a considerar donde es lo fuerte mientras de 10x se formaba esto que era bastante bajito ahí es donde puse el stop yo antes de ese pool porque digo ahí si se mete para qué me voy a quedar porque ya hay más 10x también y hay otro de 25 lo estábamos considerando mayores a 10 no me acuerdo cómo pasé las entradas como lo estaba esperando yo que me agarró una tenía que salir de casa así que tomé un take profit parcial y el resto la terminé cancelando y si dejé mis entradas por spot en este caso hola chicos buenas tardes ¿qué tal Ale? ¿cómo va? bien a esa que la que están hablando ayer yo la estuve viendo en una hora y pone toda la que quede más en cuenta y para mí ese podía ser el dip si lo ves así porque ahí empieza el quilombo y estaba ese sueltito en una hora en una hora darle ahí en el pool con todos ¿cómo? ¿en el de máxima liquidez? ¿con todos? sí con todos con los 10x también con todos a 50 sí ahí puede ser es como que ya se mete a todo el quilombo entonces estaba para operarle ese pero ahí adentro de él y un 1 o 1,5 sí acá tranquilamente lo podían esperar al final del pool de 10x sí yo tenía marcado ahí tenía marcado de los 43 hasta los 41 con muy poco sí casi sin apalancamiento una x y media creo porque si iba a ser una bajada violenta iba a ser un rebote también violento y no quería el stop tenía que ser como mínimo un 1% 1.8 si lo vemos ahí mayores tranquilamente acá pueden empezar a armar un swing ahí era sí una primera entrada sí buscan un rebote corto yo yo todavía en el mercado macro no lo vería con una caída por debajo de los de los 40 yo la verdad que todavía lo veo rangueando aquí en esta zona no sé no veo una nueva caída repetida como esta en las próximas semanas no lo veo yo no lo veo más bien que se vaya primero a los 50 y de ahí sí irse allá sí 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 a ver yo lo veo más rangueando ahora al precio sí en esta zona formando una buena zona de consolidación saliendo tiene liquidez en los 53 bajando de nuevo buscando y mientras va a ir acumulando mucha más liquidez acá abajo yo todavía estoy esperando el retest de la mecha porque es raro que todavía no haya dejado esa mecha tan libre porque rellenó la mitad nada más sí no siempre claro pero esa no hay completamente no 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 sí eso hay que hay que considerarlo digamos no siempre entre 52 y los 56 ahí todo ese espacio y eso que llevamos un mes se va está se está acumulando sí ese espacio y ni hablar arriba de 55 ¿no? estoy hablando nomás que en el huequito entre 52 y 53 y 54 a ver qué es lo importante que empezó esta caída tuvo un rebote no se dio el rebote que uno esperaba donde empieza a rankear con fuerza para arriba sí fíjense que espero que borro esto lo dibujé mal fíjense que este rankeo fue formando máximos y mínimos más bajos cada vez eso no está bueno pero sin embargo ya pasaron muchos días donde se consolidó en un rango o sea ya el tiempo para seguir bajando como una especie de crash como lo fue esto ya pasó sí ya hubo una frenada real del precio eso está bueno pero bueno ahora hay que ver y analizar bien qué está pasando cada vez que subo el precio ahora cada vez que subo el precio yo lo único que estoy viendo es venta no estoy viendo acumulación no estoy viendo que haya buenas noticias es decir que están terminando de cerrar posiciones de compra acá están tomando ganancias pero bueno hay que darle tiempo hay que darle tiempo porque en el medio puede pasar lo que sea los idiotistas en un gráfico semanal para que tengan en cuenta están esperando un último impulso una onda 5 al alza de esta forma así están los idiotistas un nuevo el tan high para dar por finalizado ahí el bull run y ahí sí caer y tal vez termine raneando por debajo de los 30 no lo sabemos si es que se ve una repetición del bull run del 2017 lo que fue el 2018 la caída yo no creo que se vea un escenario tan similar porque hay más actores en el mercado hay nuevas instituciones que están entrando recién ahora pero están entrando entonces tal vez no vea un retroceso tan brujo y que el precio muera como lo fue en el 2018 fíjense como acá después del bull run del 2017 cayó y prácticamente estuvo muerto más de un año hasta que empezó a tener vida de nuevo Bitcoin no veo que quede tan muerto así sin embargo todo es posible para BTC pero lo veo con movimientos más interesantes subidas y bajadas permanentemente no tanta lateralización en el nivel de precio y que el precio quede muerto después de un bull run eso es lo que esperan los bibliotistas yo sinceramente lo veo poco probable lo veo poco probable recordemos que a principio de mes estábamos evaluando el escenario y veíamos como disculpa Iván si ellos esperan esa subida de esa forma donde están sus stop loss porque es lo primero que les van a dar donde estarían bueno exacto estarían más o menos la medida y ahí tienes la bajada si lo que pasa el que está operando Elliot en temporalidad semanal yo creo que es por spot o con un apalancamiento muy bajo entonces bueno si podrían ser los stop loss de los pulles de 5x que vimos recién pero más cercanos por debajo de los 40 no creo que estén posicionados ellos en semanal por indicadores clásicos volumen y ondas y todo eso o sea marca como decís vos no puede seguir bajando un poco más un poco menos no una bajada bruja que ya tuvo y más como bajó tanto el OI y todo pero si marca a simple vista que no creo que todos lo veamos tan fácil porque la idea que si todos lo veamos fácil ¿por qué no va a pasar? un mega rango gigante de 15.000 a 20.000 desde el máximo hasta acá de entre 65 eso sería muy bueno es que sería lo óptimo una consolidación aburrida para nosotros no para nosotros no para nosotros no me refiero de nosotros le sacamos el jugo con todo ahí me equivoqué en la expresión quise decir para las compras y ventas rápidas máximos y mínimos para el apanacamiento ni hablar pero estamos hablando de que así un mega rango no sé de todo el 2022 según los indicadores y de ahí podemos ver algo de arriba de 70 si es que pero como que se vería muy no sé el volumen bajó muchísimo de los indicadores que yo manejo en semanal el volumen de compra-venta o sea de intercambio desde mayo en la subida 65 a la subida artificial en la 69 es muchísimo pero muchísimo más chico el tema es que también cayó menos más rápido pero cayó menos en porcentaje es lo mismo o sea ahora está abajo de todo el volumen no quiere decir que no vaya a caer pero el intercambio no hay o sea como hay poco interés hay muchos menos trateando eso es según el volumen semanal después hay que ver eso en dos días se levanta todo hay que darle tiempo hay que darle tiempo a ver qué pasa con este rango yo creo que acá se va a definir mucho de qué es lo que termina pasando acá lo que debería suceder es bueno que siga con su tendencia alcista máximos cada vez más alto mínimos cada vez más alto listo seguimos para arriba pero ahí necesitamos que entre volumen si nosotros no vemos máximos nuevos con entrada importante volumen esa zona no la van a poder defender y va a ser para formar si querés decirlo así un hombro cabeza a hombro es decir un nuevo ni siquiera nuevo acercarse a la zona de resistencia y volver a caer entonces por lo menos sería una buena zona para vender totalmente totalmente si nosotros vemos debilidad en en la subida no lo dudemos no lo dudemos en tomar ganancias este yo ya recompré yo ya me volví a posicionar en BTC me queda todavía un saldo en USET por si es que veo una caída de los 30 pero prácticamente por spot y en holding ya estoy posicionado yo le puse hasta 28.500 tengo bien 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 si 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 porque seguramente va a tirar el mechacito ese en esa zona 28.500 pero bueno yo le daría un par de semanas no me apresuraría a tomar decisiones ahora enero vamos esas cuatro semanas enero van a ser clave porque si se mantienen ese rango acá sin hacer un nuevo mínimo ah puede ser que después te lo tiren de una sola vez pero es como más rara se ve más rara la gráfica después en semanal si te mantienen cuatro o cinco semanas más sin bajar de los 45 de los 40 ¿cuánto fue 41 ese de la mecha? 42 más o menos de ahí no no creas no creas a ver si empezás a verlo ahí que te va raleando que se lo sube de nuevo o sea está consolidando no 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 si sube ahí sí no me refiero sin subir ah sin subir no si sube tranquilamente te lo suben a 55 después te lo bajan a 40 de golpe no no ahí sí ahí es donde empiezo a abrir los ojos pero me refiero que se mantenga igual que acá sin subir digo si se van a mantener acá sin subir ya digo lo bajan o no lo bajan ya no creo que lo bajen la idea es que engañar para bajarlo no no ahí por falta de interés sí ya tenés que especular con una baja por eso si pasa varias semanas y no lo suben en este nivel de precio en los 47 que por ejemplo no puede romper los 48 49 y si ahí es donde más claro pero bueno mientras scalping los que estén sí muy muy posicionados en BTC y ven un repunte a los 52 53 pueden tomar algo de ganancias o sea esto va a seguir randeando no hay volumen en ninguna de las subidas en ninguna de las decisiones que va tomando BTC son chicos los volúmenes que van apareciendo cada vez que sube fíjense apenas supera la media incluso las partes de arriba las veras que superan mucho por mucho son las de las caídas que aunque se ve que hay intercambio pero obviamente gana la venta por eso sigue cayendo pero las velas rojas grandes siempre tienen más volumen que las velas vendes grandes las velas verdes grandes se ve que son le sacan toda la orden de venta lo dejan lo dejan libre para que vender alto exactamente así que ahí hay que hay que manejar mucho este ese ese criterio lean el reporte de Glassnow que mandé esta semana que está bastante interesante donde evalúa los tenedores a largo plazo y a corto plazo cómo justifique esta caída en base a la toma de ganancias de los tenedores a corto plazo que es lo que normalmente sucede o sea se viene el fin de semestre y ellos tienen que rendir a sus inversores y van a tomar ganancias van a tomar ganancias en el mercado en cambio los tenedores a largo plazo que por ahí están especulando con años de temporalidad bueno tranquilamente pueden soportar un ciclo bajista y seguir acumulando hasta el próximo Halloween Day es el es el es el reporte la verdad no lo leí lo miré así no mal título pero no lo leí vi uno que decía que hay una hay por billeteras los de compras de entre tres y nueve meses son los que estuvieron tomando ganancia o que son los que se reportaron o sea movimientos y después los de más de uno a tres años son los holder viejos que si venden es tan irresorio porque las compras de esos BTC que tienen acumulado ellos venden cien y es un montón de guita pero no les hace falta volumen porque son los que lo compraron no sé dos mil dólares cinco mil además además no vendieron y si se venden prácticamente siguieron acumulando claro y si vendieron fue irresorio no es que vendieron mil dos mil capaz que vendieron cincuenta BTC cien por decir algo no hay los volúmenes que ellos invirtieron para esa venta estamos hablando que es por cada BTC un por diez entre un por ocho y un por diez mínimo mínimo totalmente en USD estamos hablando son los que compraron por debajo de cuatro mil dólares por eso te imaginas si compraron cincocientos BTC mil para qué van a andar vendiendo doscientos ni le hace falta a menos que quieran comerse una mansión vendiendo veinte treinta ya se gasta se sufragan los gastos de la semana o si son mineros lo que sea bueno para que controle vamos viendo bien el movimiento de las wallets también todo lo que pasa en la blockchain es interesante por el momento lo que se está viendo es que están tomando ganancias están tomando ventas hay un aumento en los inputs dentro de los exchanges es decir que están ingresando BTC para vender pero mientras las wallets más importantes a largo plazo no están tomando ganancias siguen acumulando así que bueno hay que estar alerta hay que darle un poco de tiempo mientras yo me seguiría enfocando en el scalping aprovechar todos estos tipos de movimientos estos rebotes y ahora como para que cerremos y veamos a ver que se puede operar por ahí podríamos buscar un un entradita en long en esta zona más o menos con dos dos entradas acá y y acá y un stop loss previo al siguiente punto especulando yo acá lo que buscaría es así lo tengo yo aunque no lo crea voy aprendiendo así lo estoy esperando así lo estoy esperando yo también y se fue para arriba yo lo tengo en 4, 6, 7, 70 ahora viene igual Martín ahora viene porque le queda bajada todavía bien fíjense esto bajó todavía no tuvo un retest para barrer un pulsito de 100x así que seguramente este sea el retest con especulación a que suba y vaya por este pool de acá arriba si ese está cargadito a ver si yo llego a estar frente a la máquina ¿cómo lo voy a operar? voy a buscar entradas muy muy apalancadas acá voy a entrar con mucha cantidad de contratos para aprovechar un sprint es decir que en los siguientes 5 a 10 minutos cerrar tal vez con una ganancia por ejemplo que me toque la primera entrada cerrar con un 0.2 un 0.3% de rebote cerrar de gran parte de mi capital y lo mismo con esta entrada si me la toca con la ganancia de ese sprint llegar a pagarme un stop loss de una posición intradía con especulación a que vaya al pulsito de arriba claro porque ahí el reward es terrible y si más ya sale gratis y yo pago en el sprint si va de abajo no perdiste ni ganaste nada y te opresionas más abajo exacto ¿por qué necesito ese sprint? está bien porque lo que voy a buscar yo es que el precio pueda bajar ¿sí? si se queda jugando ahí va viene va viene y rangle todo lo que sea necesario acá hasta que le entre un buen volumen con un palazo para arriba si eso lo juega mucho ahora son el otro día me sacaron cuatro veces así claro justamente para no acomodar el stop loss sobre queven listo lo pago con esto de sprint está perfecto y recién cuando lo vea en este nivel de precio de nuevo recién ahí acomodo mi stop loss sobre queven y digo listo qué bueno esa operativa porque el otro día de verdad mirá que estaba operando con muy poco pero como el red reward era tan bueno entonces no tomaba ganancia no me daba ni para parcial porque eran dos entradas chicas pero era un red reward de un 3 y un 4% con un stop de un 0.8 entonces apenas se me iba un 0.8 o un 1.5% a favor ya acomodaba brequeven pero después me lo devolvían de vuelta y me sacaba a brequeven me sacaron 3 veces y no tomé ganancia va a seguir pasando va a seguir pasando porque pero está bueno eso ahora el mercado no está en tendencia cuando el mercado está lateralizado no vamos a ver un rebote automático sin un rangeo previo como acá por ejemplo como acá ranguea mucho antes de subir recién ahí sube vuelve a bajar es normal que te saquen muchas veces a brequeven entonces hay que adaptarnos a esas situaciones del mercado cuando esté en tendencia directamente entro sobreapalancado acá espero el rebote en 20 minutos ya lo tengo de nuevo arriba si está ahí en tendencia así ahora yo sé que no entonces lo voy a esperar pero tiene muchas posibilidades de ir por este pool de acá arriba entonces esa es una forma creo que mencionaste que operabas en Vivid ¿no? en Vivid también lo estoy operando para evaluarlo en ese caso como marcaba ahí Martín hay que considerar esos 40 dólares más de diferencia va variando mucho el mercado vayan este viéndolo pero si es una entrada ajustada así consideren esa diferencia de precio y si no es tan ajustada lo ponen normal utilizando a la mitad del pool y les agarra igual la hora bien esa es swing y la otra en scalping entonces vale la pena claro la idea las dos van a ser las dos van a ser posiciones scalping que se van a transformar en swing las dos van a por ejemplo para que se entienda mejor por ejemplo que yo entre con 50.000 acá y con 100.000 acá vamos a hacer ejemplos más chicos para que nadie se se ve y nadie nadie diga che tengo que nada pero es de acuerdo a la cuenta hagamos con 20 y con 40 acá cuando me toque estos 20 y yo veo un mínimo rebote listo ok cierro y cierro 15 perfecto cierro prácticamente el 75% porque porque yo si estoy buscando un intradía acá está bien que entre con 5 porque el porcentual para arriba es bastante alto y va a ser un Windows Profit dejo 5 y estos 40 los sigo dejando porque si vuelve a bajar la ponderación va a ser excelente acá abajo y me va a seguir permitiendo hacer un sprint en el mínimo rebote siguiente donde me quedarían 45 de ahí yo ya busco cerrar de esos 45 puedo cerrar 30 y dejar 15 como swing y los dejo completo entonces ahí yo ya empiezo a evaluar me voy a mi planilla de gestión de riesgo y digo bueno ok si con 15.000 contratos me toca el stop loss yo me lo pago con los sprint que ya saqué si o no si me lo pago si listo si no me lo pago listo cierro más cierro claro me lo achico hasta ver que me coincide el número pero ya dejo posicionado un swing que se paga solo que no tiene riesgo si eso es lo mejor porque ese rangueo eterno que a veces está el otro día y vi uno o sea no es que uno se asombra pero el tema es que no hay tendencia es verdad el otro día estuvo 17 horas en un rango de un 1.2% en una zona baja donde no era que estaba aburrido porque no había liquidez había pero tampoco lo iba a buscar hasta que cuando me salí la última no le iba a poner brequeben y subió me escapó y subió es que era de noche ya y no claro mientras más pase el tiempo en un rango más posibilidades tiene de romperlo siempre acuérdense eso mientras más intentos lo haga para romperlo lo va a terminar porque acá me animo y esto es importante a hacer este tipo de operatoria entrar sobre apalancado porque estoy en un nivel de rango el ranguito previo si yo a eso por ejemplo lo tuviese que hacer acá es muchísimo riesgo y fíjense como pasa el arco está muy cerca ¿por qué? porque no tengo zona de rango previo que me permita posicionarme de esa forma entonces lo que tengo que buscar cuando yo hago eso es no estar entrando en una zona que no hubo interés de precio no estuvo rangueando y si estuvo rangueando no estar entrando en la parte superior fíjense que si yo acá marco el rango va más o menos así va más o menos así estoy entrando más o menos en la mitad del rango y en la parte inferior del rango incluso si le doy más para abajo también tranquilamente pero ahí ya está mi stop loss pero lo que yo me estoy garantizando aquí es que no estoy entrando acá arriba este de acá por ejemplo por eso no me convenía operarlo este de acá arriba ahora cuando yo ya estoy más en la parte del medio del rango siempre el precio acá en este tipo de escenarios me va a dar chance a que vamos a ahorrar esto a que baje como es un rango a que baje me toque la entrada si se me va en contra me va a dar chances de que se vuelva a acomodar porque justamente es un rango no estoy quedando posicionado acá arriba en la parte de arriba del rango ya estoy en la parte del medio del rango entonces posibilidades para salir completamente con un sprint y me lo va a dar me la va a dar entonces eso es muy importante a la hora de decir che bueno entro con mucha cantidad de contratos no es no es entrar en el primer pulsito que veamos así nomás si es siempre medir el histórico de lo que viene haciendo el precio el resto del contexto así que está bueno por lo menos buscarle la vuelta de dejarlo una vez que ya el stop está cubierto porque en realidad es lo que me pasa a mí el stop estaba dentro de la operativa cubierto pero me da bronca porque había estado ese mismo porcentaje en ganancia pero yo estaba buscando que vaya al pool que lo iba a ir lo que pasa es que era el tema lo que siempre pasa cuando y lo hice en el momento menos pensado cuando ya estaba fuera si puede pasar mucho tiempo rangueando y te terminas sacando a break si si entonces me daba no se que pagar el stop cuando se había cumplido el movimiento más de 1% a favor pero como era tan la gestión era chica era para buscar mínimamente y a buscar el pool de arriba entonces se convertía en un profit de un 3-4% que lo hizo encima lo hizo más de una vez sí ahí sí los profit terminan siendo demasiado buenos porque si encima le sacas el sprint y encima después le sacas al movimiento ahí está ahí tocó la primera y yo no la seteé para para ver si me da chances a ver si me da chances por lo menos acá en esta cuenta para la segunda entre en una no 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 va a rebotar ahí va a rebotar la primera no que rebote en la segunda ya te ya te la primera la primera ah espera si vos vas a entrar mejor igual me parece porque se pasó un poquito sí sí pero va a rebotar por lo menos un poco cuando dice 40 directamente cuando me voy a trabajo todo en silencio viendo que hace el precio es verdad ahí está fíjate fíjate a ver depende de donde hayan colocado la entrada acá pero si ahí está teniendo un sprint no sé acá el que lo agarró en este pulcito amarillo de acá yo entré en 4, 6, 7, 70 yo lo agarré en ese pul en el último en el amarillo que trae yo 4, 6, 7, 70 oh tremendo los dos lo agarraron ahí Emma y Martín a mí me agarró 8, 25 8, 25 me tomo 46, 7, 65 la barrera 5 ¿lo agarraron también sobreapalancado o no? sí no el que lo agarró sobreapalancado esperes más o menos yo lo tengo en 46 9, 50 o es mucha yo sí sobreapalancado y cerré la mitad lo veo bastante para un sprint lo veo bastante sí porque ya tendrías no, es mucho es mucho tiene que volver a superar esta vela sí, sí más o menos que no superé esta vela dale un un 0, 25 8, 70 dale aproximadamente va a tener un 0, 25 ahí ya te sacás un buen sprint y seguís teniendo la siguiente entrada abierta sí vamos a ver en Baibit está un poco más bajo el precio llegó a 7, 13 está 30 dólares más bajo entonces dame chances vamos a ajustar un poquito escuchamos ya escuchamos sí, yo cerré la mitad break even por las dudas porque como lo veo medio lento y me tomó un 8, 25 y se extendió 100 dólares más 7, 13 entonces el rebote de esos 0, 20 ya los tuvo ya los tuvo viste que la vela que sigue muchas veces no rebota sino que cae un poquito más en la misma línea o más abajo entonces para no quedar va a rebotar lindo y ya les voy a enseñar por qué cuando vemos estas caídas así fuertes tenemos que esperar un buen rebote estoy armando la teoría para mostrárselo ahí va ahí está ya Emma ya tenés que estar en profit 8, 80 8, 90 sacó el primer profit ahí está ya está con el sprint a ver incluso se pueden pagar el stop loss de esta única entrada sin considerar esta seguramente la misma vela no le tuve fe mirá ahí ya me sacaba ya le sacaba el doble yo también le hubiera sacado el doble yo lo había puesto en 0, 4 y Iván me dijo 0, 2 pero y se disminuye el riesgo no, no yo directamente como estaba sobreapalancado cerré la mitad en break even porque como lo vi dudando preferí para ubicar más abajo 46, 5, 20 será la próxima 8, 95 la había puesto y cerraba de sobra para considerar Emma para considerar cuando se haga este tipo de operatorias no busquen un porcentaje grande o sea tienen que dejar de lado la avaricia es entrar y salir rápido decía ok listo 0, 20, 0, 20 no importa si después termina rebotando más vos seguís posicionado pero ya en un estilo intradía o swing yo manejaba 0, 15 antes cuando el FI era el FI rebate era 0, 0, 0, 25 pero después viste que lo dejé de hacer por el tema de que 0, 10, 0, 15 más casi si FI rebate más que 0, 1 0, 0, 1 era muy chico entonces no qué lástima no me dio chance de entrar ahí abajo tampoco entraste no, no, no no porque cuando estaba seteando el precio ya estaba en el en el low entonces digo no, me posiciono acá y después ya rebotó es verdad tuvo poco juego la vela tuvo poco juego arriba abajo que muchas veces juega tuvo poco juego totalmente si bailaba más sí le volví a entrar bueno pero estuvo está bueno que se haya dado en vivo la operatoria está perfecto porque ahí ahí le pueden sacar el jugo lo que sí no lo hagan siempre si quieren ir consultando por Discord me van preguntando porque esto hay que verlo bien el escenario en el que se hace perfecto si uno se posiciona mal por ejemplo que hayan buscado posicionarse acá venían y decían ok pulsito mayor de A3 qué sé yo se posicionaban acá arriba y decían ok siguiente entrada acá fíjense cómo prácticamente pasó de largo el precio y eso a ver está pasando de largo porque está devolviéndose al rango entonces es ahí donde hay que tener bien en cuenta qué viene haciendo el precio porque si llega a tocarme un stop loss sobre apalancado me va a sacudir la cuenta o sea eso tiene que tenerlo bien medido también y decir che pará o sea yo estoy entrando está bien con un montón de contratos tal vez sobre apalancado a 20x pero si me llega a tocar el stop loss porque pasó de largo acá me va a costar tal vez dos semanas recuperadas esas pérdidas entonces para que lo tengan en cuenta no lo pueden hacer en cualquier momento esto si requiere muchísimas prácticas está buena la explicación porque ahí es donde entiendo por qué en algunos casos rebotaba tan bien y yo decía por qué no por más que yo trataba de leer el gráfico pero obviamente que los años que tenés de experiencia pero como la diferencia del lugar donde no más allá del pool si es tanto o menos mayor liquidez de 100 de 50 independiente que también influye pero el lugar que importante que es ahora que lo decís totalmente y esto mismo le va a servir a Martín también para estructurar su forma de operativa siempre vayan al histórico y tracen las niñas así en el rango en los niveles que viene habiendo interés de negociación ok recién en base a eso empiecen a plantear si entran en long o short por ejemplo que también les dije que se las voy a enseñar cómo entrar en short cuando nosotros ya vemos este tipo de rechazo se terminó de meter dentro del pool vemos que bajó líquido y acá acá cuando vemos que el precio pasó de largo de este pool y cierra la vela ahí abajo este es un buen momento para entrar en short ah como entraste el otro día como entraste el otro día a favor digo ni siquiera te tocó el pulsito digo ¿por qué entro ahí? está bien tenía fuerza claro pero es la forma de que ni siquiera tiene fuerza de comerse el pulsito de arriba ni lo besa son varios patrones ya intentó meterse no pudo vino al pool de 100x acá en este caso rebotó pero hay otras veces que pasa de largo se va a reeste se va a reeste y pasa de largo bueno ahí le entro ahí le entro en short les tengo que mostrar muchos escenarios de esos que ya los vengo operando hace tiempo discrecional bien sí y los vengo operando porque me cansé de perderlos en long ah claro esperando retroceso ya vuelve ya vuelve ya vuelve no vuelve más entro acá entro acá sí entro acá y me alargaba y decía no después otra reentrada acá otra reentrada acá sí después lo terminaba rescatando el trade pero cuántas reentradas le tuve que hacer no sé qué y después terminaba entendiendo claro bajo presión de por qué yo le tenía que hacer las entradas recién en estos puntos de acá por qué acá era conveniente directamente irse a favor del pool en short etc aunque sea corto es rapidísimo aunque sea corto sí exacto exacto yo dejo correr estás en long no deja correr yo ya con esto me pagué el stop con lo poquito que le saqué si te sobra me lo pasa a la igual eso ya se me brinde ahí de fin de año 9.93 así que me cerró justo porque llegó a 0.4 así que vamos a ver aunque siga subiendo pero ya con eso me pagué el stop con el de abajo 555 tengo marcado al lado ¿cuándo la tenés? está bien la misma zona sí 530 está bien ¿sabés que yo tenía el short en 8.15? tengo zona de volumen by sell ahí en 15 minutos ¿Iván? tocó la orden ah sí perdón no 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 disculpa disculpa no 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 que tocó la orden y tardó una hora y me fui a hacer un par de compras y la cerré brequee mirá cómo estaba el short ahora mirá hermoso porque estuvo jugando una hora y pico ahí mirá sin pasar ni de nivel ni de arriba abajo yo hice un short yo hice un short ahí antes del zoom y y se me fue me sacó el stop y después mirá lo precioso que se dio pero entraste en la primera subida ¿no? yo ni me acuerdo no es que había entrado porque si te sacó el stop es porque entraste en la primera subida sí sí exacto pues después estuvo jugando el desgraciado yo lo vi a ese pool arriba por eso y ahí yo tuve incluso como tres momentos que pude haberle sacado aunque saco muy poco profit pero sacarlo pero se baja se baja y bajó es que yo lo vi ahí pero como me pasó una hora jugando mirá todas las velas que tiene jugando al mismo nivel ahí es que ahí la mecha esa que manda última que está en en buy y es un un 100x que estaba recargado ese es el que yo me paré pero después me estuvo jugando una hora 880 880 880 y después pasó 40 minutos y se rebrequiven porque tienen que salir pero bueno sirve para aprender Iván la operatoria esa que dijiste hace rato que te habías cansado ya le habías agarrado la mano pasando el pool ese 3x de 5x que habías marcado hace rato ¿entrás al mercado o hacías una o buscás una al limit? si entra al limit si te da chance ya estás viendo que cerró acá la vela cerró la baja cerró por debajo del pool incluso lo estás viendo en la siguiente vela que sigue bajando así que en alguna de estas velitas te va a dar chance de entrar al limit si la querés agarrar a Mark la agarrás tranquilamente pero ahí ya empiezo a especular y digo bueno ok primero entrada acá ¿dónde va mi stop loss? ahí cortito fíjate que si supera el velón rojo este ya está tiene sentido que me saque porque terminó rebotando en el pool este por más de que se excedió claro claro ¿sí? hay un stop loss cortito uno a uno hasta el final del pool tiene sentido porque si supera en una sola vela la otra vela envolvente por acción de presa te está diciendo tengo fuerza no sé hasta dónde pero mínimamente voy a buscar el otro rango de arriba voy a volver al rango sería la explicación estos escenarios los van a ver mucho cuando el precio se mete al pool de 25x termina de barrerlo y tal vez le queda un pequeño retazo arriba de liquidez un pequeño ya está llegó prácticamente a barrerse al final del pool cuando lo vean ahí y vean este tipo de patrón le entra en el short bien cuando vean también que barra un pool de 50x aislado es decir un pool como este de acá que se está formando esperen que se los muestro este es un pool de 50x aislado prácticamente fíjense que lo de 25x tiene muy poquito acá arriba pero acá predominan los pools de 50x cuando vean lo mismo cuando termino de barrer el pool de 50x acá le entran también van a ser esos típicos escenarios donde no pude agarrarlo en short antes y empiezo a ver que baja bueno acá tienen la confirmación de que baja pero en ese ejemplo que estás dando antes no está muy cerca a los 25 porque hay confluencia depende de la velocidad que tarde en llegar ahí acá en realidad fíjate está mayores a 10 si después vemos que se llena acá de liquidez y si todavía no le entré en short porque tiene liquidez arriba salvo que pase esto de acá digamos que vemos que lo intenta varias veces y no puede meterse al pool y empieza ya a perder fuerza en el movimiento al alzo ya lo vamos a enseñar bien con varias premisas para los distintos pools eso lo tengo ahí anotado y pendiente apenas termine con el con el tren listo que otra cosa más nada nada o sea esta segunda entrada recuerden tomar ganancias también en el siguiente rebote y dejar algo en swing y con lo que queda ahí corriendo no protegemos nada si lo ven que se que vuelve a la parte de acá arriba de este rango de arriba si ahí ya pueden proteger a brequeen listo cancelan esta entrada y se van tranquilos a hacer lo que quieran claro porque si se devuelve de arriba porque no tiene sentido que se va a frenar donde estás vos va a pasar de largo a abajo claro lo normalmente lo que va a buscar el precio si el precio hace esto y se termina devolviendo bueno acá ya ya pasó a esta parte el rango entonces ya tiene sentido que asegure a brequeen porque che si vuelve a bajar y lo más probable es que además se me formen más liquidez acá me continúe con lo siguiente entonces no tiene mucho sentido dejarla activa protejo a brequeen y listo puedo tomar algo de take profit parcial también tranquilamente pero bueno bueno muchachos yo los tengo que dejar me voy a seguir con el con el trendip para poder habilitárselos semana que viene a los trainers les voy a estar mostrando ahora los resultados para que los debatamos un poco bien en estos días así ya lo terminamos de pulir bueno año o el año que viene ay qué pregunta está está muy al límite es el año que viene quien el único loco yo tendría estar conectado ahí yo estaba también bueno ahí tuve que hacer más cosas y mañana me tengo a cocinar pero capaz que también voy a andar ahí en la droga gracias chicos gracias disfruten bueno chicos nos vemos suerte adiós feliz año para todos igualmente te lo pasas muy bien gracias gracias adiós Gracias.